El delegado sindical del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, CETMAR 34, en Cihuatanejo, valente de los Santos González, informó que el plantel aún no cuenta con energía eléctrica a días de que regresen a clases los alumnos, a tiempo de precisar que únicamente hace falta la bajada. En entrevista de los Santos González explicó que como parte del compromiso que hizo el municipio en relación al tema de la electrificación, dijo que ya se instalaron los postes, así como también ya está puesto el cableado necesario, solo falta hacer la bajada. Que le compete a la Comisión Federal de Electricidad, pero a través de la gestión del alcalde Jorge Sánchez Alec. En cuanto al tema de la pavimentación del camino de terracería, indicó que el municipio ha cumplido su parte con cada cierto tiempo rellenar con tierra la calle, pero lo que no ha llevado a cabo Sánchez Alec es conseguir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores para tratar este asunto. La electrificación, ya el presidente de la Comisión ya cumplió, puso los postes y los cables, ya está el cableado, ya está todo, nada más falta que hagan la bajada de la luz para que podamos empezar con luz. Pero, pues, esperemos que en unos 10, 15 días ya haya este día todo resuelto. Con lo que corresponde a la pavimentación, sí es la queja que siempre hemos tenido. Y el presidente municipal se comprometió con nosotros a darnos una audiencia con el gobernador y hasta la fecha no la hemos tenido. Y eso que el gobernador ha estado viniendo muy seguido, pero sí, a eso sí le pedimos al presidente municipal que le damos las gracias por la electrificación, que ya está un 10%, yo creo que le falta para que nos cumpla con eso. Y le insistimos a que nos ayude con la pavimentación del camino, que nos busque una audiencia con el gobernador. Finalmente, dijo que el tema de los adeudos por los que se manifestaron en el pasado ya quedó resuelto, por lo que a excepción de esos dos detalles, consideran que comenzarán el ciclo escolar de la mejor manera, con una matrícula de aproximadamente 160 alumnos. Eliud Patiño, Meganoticias.